13 maneras de conseguir ese estilo chic y elegante de invierno de mujer sin esfuerzo El invierno puede ser una temporada complicada cuando se trata de mantener un estilo chic y elegante sin perder el confort. Nos enfrentamos al desafío de abrigarnos sin sacrificar ese toque sofisticado que todas deseamos. ¿Cómo lograrlo sin esfuerzo? Hoy te compartiré mis 13 maneras favoritas para conseguir un estilo invernal que no solo te hará lucir fabulosa, sino que también te permitirá estar a la moda sin complicaciones. Descubre cómo ser esa mujer trendy que siempre deslumbra con outfits modernos y elegantes, incluso en los días más fríos. 1. El poder de un buen abrigo, la clave del estilo invernal. El abrigo es, sin duda, la pieza estrella del invierno. No solo te mantiene abrigada, sino que también puede transformar por completo tu outfit. Opta por un abrigo de corte clásico en colores neutros como negro, gris o beige. Estos tonos no solo son elegantes y finos, sino que también combinan con todo, lo que te permite crear outfits modernos sin esfuerzo. Busca materiales de calidad como la lana o el cachemir, que además de ser cálidos, aportan un toque sofisticado. Un abrigo largo hasta las rodillas o incluso un poco más abajo estiliza la figura y te hace lucir más alta. Si eres más atrevida, puedes elegir un abrigo con un estampado sutil o detalles como botones dorados que aporten ese toque chic que tanto nos gusta. Para darle un giro moderno, no dudes en agregar una bufanda grande en un color contrastante o incluso un cinturón sobre el abrigo para definir tu cintura y añadir un extra de elegancia. 2. Juega con las capas, el arte de vestir en capas sin perder la elegancia. El arte de vestirse en capas es fundamental para los días fríos, pero hacerlo sin perder el estilo es todo un reto. La clave está en combinar texturas y grosores de manera armónica. Comienza con una base delgada, como un suéter de cuello alto ajustado, y añade capas más gruesas, como un cardigan de lana o un chaleco de pelo sintético. Una regla de oro es no mezclar demasiados colores. Mantén una paleta de tonos neutros o complementarios que aporten cohesión a tu outfit. Las capas también te permiten jugar con las proporciones, como un chaleco largo sobre un suéter corto, creando un efecto visual que estiliza tu figura. Finalmente, añade un toque sofisticado con accesorios como guantes de cuero o un sombrero fedora. Estos detalles no solo te mantendrán abrigada, sino que también elevarán tu outfit a un nivel chic y elegante, ideal para una mujer moderna y casual que sabe cómo vestirse con estilo en invierno. 3. Los básicos invernales. Inversiones inteligentes que nunca fallan. Cuando se trata de invierno, invertir en básicos de calidad es esencial. Estas son las piezas que conforman el núcleo de tu guardarropa y que te permiten crear múltiples outfits sin esfuerzo. Un buen par de botas de cuero, unos jeans oscuros bien ajustados y suéteres de cachemir en tonos neutros son algunas de las piezas que no pueden faltar en tu armario. El secreto está en la versatilidad de estos básicos. Unos jeans oscuros combinan tanto con un suéter oversize para un día casual como con una blusa de seda para una salida nocturna. Las botas de cuero, además de ser elegantes, son prácticas y te mantienen abrigada. Y un suéter de cachemir es un sinónimo de finura, que puedes llevar tanto en un outfit casual como en uno más sofisticado. A la hora de elegir estos básicos, prioriza la calidad sobre la cantidad. Invierte en piezas que te duren varias temporadas, tanto por su durabilidad como por su estilo atemporal. Así, siempre tendrás algo chic y elegante que ponerte, sin importar la ocasión. 4. Añade texturas, como usar materiales lujosos para elevar tu estilo. El invierno es la temporada perfecta para jugar con texturas. Materiales como el terciopelo, la lana, el cuero y el pelo sintético añaden profundidad y sofisticación a cualquier outfit. La clave está en saber combinarlo sin sobrecargar el conjunto. Por ejemplo, un suéter de lana gruesa combinado con una falda de terciopelo crea un contraste interesante que es tanto elegante como moderno. Si te atreves, puedes añadir una chaqueta de cuero para un look más audaz o una bufanda de pelo sintético para un toque de lujo. No olvides que las texturas también pueden estar en los accesorios. Un bolso de cuero con detalles metálicos o unos guantes de terciopelo son pequeñas adiciones que pueden hacer una gran diferencia en tu outfit. Estos detalles muestran que te has tomado el tiempo para pensar en tu vestimenta, lo que siempre resulta en una apariencia más refinada y elegante. 5. Colores neutros, el secreto de un guardarropa sofisticado. Los colores neutros son los mejores aliados para un estilo chic y elegante en invierno. Tonos como el negro, gris, beige y blanco no solo son fáciles de combinar, sino que también aportan una sensación de pulcritud y sofisticación a tu outfit. Estos colores funcionan bien en cualquier contexto, ya sea para un día en la oficina o una salida casual con amigas. Además, te permiten jugar con diferentes capas y texturas sin que el conjunto se vea sobrecargado. Un abrigo gris sobre un suéter negro y unos pantalones beige crean un look moderno y casual, ideal para cualquier ocasión. Si quieres añadir un toque de color, puedes hacerlo a través de los accesorios. Un bolso rojo o un par de botas burdeos pueden aportar ese punto de interés visual que rompe con la monotonía de los neutros sin perder la elegancia. 6. Juega con los accesorios, como transformar un outfit básico en algo extraordinario. Los accesorios son las herramientas perfectas para transformar un outfit básico en algo chic y elegante. Un cinturón, un sombrero, unos guantes de cuero o un pañuelo de seda pueden hacer que tu outfit pase de ser simple a sofisticado en cuestión de segundos. Por ejemplo, un sencillo vestido negro puede convertirse en el outfit perfecto para cualquier ocasión si lo combinas con un cinturón dorado, unas botas altas y un abrigo camel. El truco está en no tener miedo de experimentar y mezclar diferentes accesorios para encontrar la combinación perfecta. Recuerda que menos es más. No necesitas llevar todos los accesorios a la vez. A veces, un simple par de aretes elegantes o un reloj de diseño puede ser todo lo que necesitas para darle a tu outfit ese toque final de elegancia. 7. El calzado adecuado, como elegir botas que sean tanto cómodas como elegantes. El calzado es una parte fundamental de cualquier outfit, especialmente en invierno. Las botas son la opción ideal para esta temporada, pero es importante elegir un par que sea tanto cómodo como elegante. Opta por botas de cuero o gamusa en colores neutros que combinen con la mayoría de tus outfits. Unas botas altas hasta la rodilla son perfectas para estilizar la figura y añadir un toque de sofisticación. Si prefieres algo más casual, unas botas estilo Chelsea pueden ser la opción ideal, siempre manteniendo un diseño limpio y minimalista. No subestimes la importancia de un buen par de botas. Un calzado adecuado puede hacer que un outfit sencillo se vea mucho más elegante y chic, además de asegurarte que estarás cómodo durante todo el día. 8. La importancia de un buen suéter, como elegir el suéter perfecto para cada ocasión. El suéter es una de las prendas más versátiles del invierno. Desde un suéter grueso para los días más fríos hasta uno más ligero para ocasiones más formales, tener una buena selección en tu armario es clave para mantener un estilo chic y elegante durante toda la temporada. Para un look casual, un suéter oversize combinado con jeans ajustados y botas es una opción infalible. Si buscas algo más sofisticado, opta por un suéter ajustado de cuello alto en un color neutro, que puedes combinar con una falda lápiz y tacones. Además, los suéteres de materiales como el cachemiro o la lana merino no solo son cálidos, sino que también aportan un toque de finura a tu outfit. Además, son extremadamente cómodos, lo que los convierte en una inversión inteligente para cualquier mujer que desee estar a la moda sin sacrificar el confort. 9. Cómo incorporar tendencias sin perder tu estilo personal. El invierno trae consigo nuevas tendencias cada año, pero es importante saber cómo incorporarlas en tu estilo sin perder tu esencia. La clave está en elegir aquellas tendencias que se alineen con tu gusto personal y que complementen las piezas que ya tienes en tu armario. Por ejemplo, si este invierno se llevan los abrigos oversize, puedes optar por uno en un color neutro que combine con tus outfits habituales. O si las botas con plataforma son tendencia, elige un par que puedas usar tanto en un estilo más formal. Recuerda que no todas las tendencias se adaptan a todos los estilos. Es mejor seleccionar aquellas que realmente te favorezcan y que se sientan auténticas para ti. De esta manera, podrás estar a la moda mientras mantienes un estilo chic y elegante que sea verdaderamente tuyo. 10. ¿Cómo mantenerte abrigada sin perder el estilo? La clave está en los detalles. Mantenerse abrigada durante el invierno no significa tener que sacrificar el estilo. Pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en tu outfit, asegurándote de que te veas elegante mientras te mantienes caliente. Por ejemplo, elige bufandas de lana en colores que complementen tu abrigo. Una bufanda bien colocada no solo te mantendrá abrigada, sino que también añadirá un toque de sofisticación a tu look. Los guantes de cuero son otro accesorio que, además de ser funcional, aportan elegancia a cualquier conjunto. No olvides que los detalles importan. Desde la elección de los botones en tu abrigo hasta los calcetines que asoman por encima de tus botas, cada elemento cuenta para crear un outfit invernal que sea chic y elegante sin esfuerzo. 11. ¿Cómo elegir las prendas adecuadas para cada ocasión? La versatilidad es la clave. El invierno puede presentar diferentes desafíos en cuanto a la elección de outfits para distintas ocasiones. La versatilidad es fundamental para asegurarte de que siempre tengas algo adecuado para cada situación, ya sea una reunión de trabajo, una salida casual con amigos o una cena elegante. Por ejemplo, un abrigo negro puede ser tu mejor aliado. Lo puedes usar sobre un outfit formal para una reunión importante o sobre unos jeans y un suéter para una salida casual. De igual forma, unas botas elegantes pueden adaptarse tanto a un look formal como a uno más relajado, dependiendo de cómo las combines. El secreto está en elegir prendas que se puedan mezclar y combinar de diferentes maneras, permitiéndote crear múltiples outfits sin tener que llenar tu armario con un montón de ropa. Esto no solo es práctico, sino que también te asegura que siempre tendrás un look elegante y sofisticado, sin importar la ocasión. 12. La magia de los accesorios. ¿Cómo usar joyería y complementos para realzar tu outfit? Los accesorios pueden transformar un outfit sencillo en algo espectacular. La joyería, en particular, es una manera fácil y efectiva de añadir un toque de glamour a tu look invernal. Unos pendientes llamativos, un collar elegante o incluso un anillo de diseño pueden hacer que tu outfit se vea mucho más refinado y chic. No subestimes el poder de un buen bolso. Un bolso estructurado en un color neutro es una inversión que no solo es funcional, sino que también añade un toque de elegancia a cualquier outfit. Si te sientes audaz, un bolso en un color vibrante puede ser el punto focal de tu look, aportando un toque moderno y casual. Finalmente, no olvides los complementos como los sombreros y las bufandas. Estos no solo te mantienen abrigada, sino que también añaden personalidad y estilo a tu outfit, asegurándote de que te veas chic y elegante sin esfuerzo. 13. ¿Cómo sentirte segura y chic en cualquier outfit? La actitud lo es todo. El último, pero quizás el más importante consejo para conseguir un estilo chic y elegante en invierno es la actitud. No importa cuán perfecto sea tu outfit, si no te sientes segura y cómoda en lo que llevas, no lo lucirás como deberías. La confianza en ti misma es lo que realmente hace que un outfit se vea espectacular. Elige prendas que hagan sentir bien y que reflejen tu estilo personal. No te preocupes demasiado por seguir cada tendencia, en su lugar, enfócate en lo que te hace sentir chic y elegante. Recuerda que ser una mujer trendy no se trata solo de la ropa que llevas, sino de cómo la llevas. Con la actitud adecuada, cualquier outfit, por simple que sea, puede convertirse en una declaración de estilo. 14. Incorporar colores metálicos, el toque brillante que eleva tu look. El invierno es la temporada perfecta para experimentar con colores metálicos, ya que añaden un toque de glamour y sofisticación a cualquier outfit. Un suéter con detalles dorados o plateados, una falda metalizada, o incluso un abrigo en un tono metálico pueden transformar un conjunto sencillo en algo espectacular. Los colores metálicos no solo capturan la luz, sino que también aportan un contraste elegante a los tonos más oscuros y neutros típicos del invierno. Para un toque sutil, puedes incorporar accesorios como un cinturón o unos zapatos metálicos que eleven tu look sin ser demasiado llamativos. 15. Usar capas con estilo, la clave para un look moderno y práctico. El arte de vestir en capas es esencial durante el invierno, no solo para mantener el calor, sino también para añadir profundidad y dimensión a tu outfit. Jugar con diferentes longitudes y texturas te permite crear un look moderno y dinámico. Por ejemplo, combina una camisa de botones con un suéter de cuello alto y luego añade un abrigo largo. Completa el look con una bufanda gruesa y unas botas altas. Esta técnica no solo es funcional, sino que también te permite mostrar diferentes piezas de tu armario, creando un outfit único cada vez. 16. El poder de los cinturones, definiendo tu silueta con elegancia. Los cinturones son un accesorio subestimado que puede hacer maravillas para tu outfit invernal. No solo sirven para mantener tus pantalones en su lugar, sino que también pueden definir tu cintura y añadir una estructura elegante a prendas más voluminosas. Si llevas un abrigo o un suétero oversize, un cinturón puede ayudarte a definir tu figura, creando una silueta más estilizada y femenina. Opta por cinturones en cuero o con detalles metálicos para añadir un toque de lujo y sofisticación. 17. Elegir prendas de punto fino, confort y elegancia en uno solo. Las prendas de punto son esenciales en invierno, pero para un look más elegante, elige tejidos de punto fino. Los suéteres y vestidos de punto fino no solo son cómodos, sino que también tienen una caída más suave y favorecedora, lo que los hace perfectos para un outfit sofisticado. Opta por colores neutros como el negro, gris o beige para una apariencia más clásica, o atrévete con tonos más vibrantes para añadir un toque de color a tu guardarropa invernal. Además, las prendas de punto fino son ideales para combinar con otras capas sin añadir demasiado volumen. 18. El encanto del terciopelo, un clásico que nunca pasa de moda. 19. El terciopelo es un tejido que grita lujo y elegancia, y es perfecto para incorporar en tus outfits invernales. Ya sea en un vestido, un blazer o incluso en unos pantalones, el terciopelo añade una textura rica y un brillo sutil que te hará destacar. Este tejido es especialmente adecuado para ocasiones más formales, pero también puedes usarlo en el día a día combinándolo con prendas más casuales como unos jeans o una camiseta básica. No importa cómo lo uses, el terciopelo siempre aportará un toque de sofisticación y estilo a tu look. Con estos 18 tips, tienes todas las herramientas necesarias para mantener un estilo chic y elegante durante todo el invierno. Desde el uso de texturas lujosas hasta la incorporación de accesorios estratégicos, cada consejo te ayudará a construir outfits que reflejen tu estilo personal sin perder de vista la funcionalidad y la calidez. ¿Quieres seguir descubriendo más formas de lucir impecable esta temporada? No te pierdas mis próximos vídeos, donde compartiré aún más secretos de estilo y moda.